Hola a ti, porque estoy lejos de ti No te olvides de mi Porque te sigo queriendo, ya no puedo hacer Tus manos me estoy conmigo Porque yo sigo queriendo No me quiero más, se te descanso a ti Dormí en tu pecho, siempre me acuerdo de ti ¿Puedo hacer agua en el casa? ¿Puedo hacer agua? Hay agua